Y oye la conga y el timbal, y la campana mamá Timbal no va a sonar, puero no tiene ya Que vengan timbaleros, que vengan a descargar Timbal no va a sonar, puero no tiene ya Oye, ahora traigo la salsa y el saoco viene atrás Timbal no va a sonar, puero no tiene ya Que la rumba no es como ayer, nadie la puede igualar Timbal no va a sonar, puero no tiene ya Y me voy pa' Catanga África